Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Les cuento que el día de hoy vamos a empezar con las mejores vibras y todo bonito positivo. Y también les cuento que ya la Fifi parió. No sé en qué momento yo le di de comer en la mañana, pero ya, ella se puso ahí debajo de un árbol y pues ya tuvo sus hijitos. Cuando vino el veterinario hace como dos semanas atrás, yo les grabé el video y pues le dieron la pancita, le revisaron. Y pues el veterinario nos dijo que no la cambiamos de lugar, que ella solita iba a escoger dónde tener sus hijos, dónde parir. Y pues ahí la dejamos, ¿no? Ahí está debajo de los árboles. Ella pues escogió ese lugar. Así que vamos a ver cuántos perritos nacieron. Y también ya publicamos en una página, una organización que es para buscar este hogar. Ya encontramos una persona de aquí del vecindario que va a adoptar un perrito. Faltan los demás, búscale dueño y tenemos que castrar a la perrita. Pero nuestro, el veterinario nos dijo que tenemos que esperar más o menos 50 días para que los perritos puedan irse en adopción. Y pues hasta mientras está aquí al cuidado de nosotros, pues ese es nuestro plan. Que la organización se encargue pues de buscarle el hogar a los perritos. Y hasta mientras nosotros buscamos también hogar, ¿no? Y los que no alcancen hasta esos 50 días, pues le vamos a enviar con la organización. A la fifi le vamos a hacer castrar, ¿no? Esa es la idea. Y pues que se quede aquí en el barrio y todo eso. Así que ese es el plan. Vamos a ver cuántos cachorritos nacieron. Buenos días, amigos. Les cuento que hoy vamos a estrenar el chocolate. Yo le voy a poner dos cucharadas. Vale. ¿Tú cuántos quieres, amor? Uno, porque el mío es pequeño. ¿Uno nomás? Sí, pues sí. Ya. Wow. Qué buenazo. Qué rico. Bueno, tenemos pan, queso y huevitos de codorniz. Y ya, sencillo. Buenísimo, ¿verdad? Huele rico. Bueno, vamos a comer. Buen provecho. Esa es la tacita de Mement. Dice Istambul. La perrita parió. ¿Cuándo salí para botar la basura? En qué momento. Yo quería ver su parto. Sí, mire. Yo le vine a comer recién. Como los otros de año pasado. Pero hay cuatro. ¿Y cuánto tiene cuatro, no? Cinco. Y eso es lo que yo veo, cinco. Fifi, ¿ya pariste? Sí. Felicitaciones. Es una bendición. Hay que darle comida. Antes yo le di comida y estaba como si nada. Sí. ¿En qué momento parió? Creo que hoy día. ¿Y por qué yo salí para botar la basura? Ajá. Yo le vi que hay algo negrito al lado de perrita. Dios mío. ¿En qué momento pariste, Fifi? Sí. No quiero molestar mucho tampoco. Voy a hacer zoom. Sí, le tengo que venir a dar. Más agua. Pero aquí está el agua. Aquí tenemos. Hay que ponerle más agua. Sí, sí, ya no he comido todo. Dios, no tiene la barriga grande. Es tan bonita que se le veía con su barrigota. Cinco es bastante, Meme. El año pasado pariós solo tres. Sí, solo tres. Hay que castrarla ya. Apenas ya se termine. Qué lindo. Wow, cinco, Meme. Sí, mashallah. Ya mismo voy a ver cuántos machitos y cuántas hembras son. Mira, ahora no nos pone atención. Antes se estaba moviendo el rabito. Es que ya vio a sus bebitos. Sí, todo su mundo es con cachorros. Viene el vendedor de carpos, de sandillas y melón. Mira cómo le coge con el hociquito para llevarlo hacia allá. Sí, para que tome leche, ¿no? Mira, recién nació. Sí, recién nació. Es hermoso. No sabíamos que dónde va a parir. Por eso, la verdad que no pusimos un exacto lugar. El veterinario nos dijo que no la molestemos, que dejemos que ella solita escoja su lugar donde parir. Sí, porque es perro de calle, con sus instintos va a encontrar. Wow, la fifi. Mira, la fifi parió. Meme, cinco hijitos. No sabemos si... Sí, es cansada, mira. Sí, ya le voy a dar agua. ¿Será que ella quiso venir a tener aquí a su parto? Ah, para los bebés, para que puedan esconder. Creo que sí. Sí. Uy, pobrecita, ya le voy a poner una cajita ahí. Hace una cueva para que sus bebés puedan esconder. Pero ya no alcanzó. Ya no alcanzó. Wow, pero es muy profundo. Sí, pero ya no alcanzó, ya se le vino el parto, por eso parió afuera. Sí, mira, viviendo con Mateo, tal vez, por si acaso, ¿no? Hace una cueva. Miren cómo con el diente les jala. Ya nos vemos así el año que viene. Te felicitamos, Fifi, ¿ya? Ya estamos ahí. Agradecida. No, nos conoce, nos confía y... Estaba durmiendo barriga abierta. Sí, mira con su cabecita cómo protege sus hijitos. Mateo, sale, sale. Mateo, mira, mira. Mateo, quita. Vaya, vaya, vaya. Ya me viene por aquí a darle croquetas con aceite de salmón a la perrita, porque pues obviamente me imagino que debes tener mucha hambre. Pobrecita. Fifi, toma, Fifi. Tienes hambre, Fifi. Te pongo ahí, ¿ya? Mira, de hambre que tiene. Y dame con gusto el aceite. Y bueno, me me sacó a comprar la comida húmeda también. Para que la pobre pueda comer más a gusto. Comida húmeda. Fifi, ya me hiciste abuela, Fifi. Tres perritos café, uno blanco con café y uno blanquito. Muy lindos. Tengo que ver si son hembras o machos. Y ya luego, luego, porque ahorita está recién. Pobrecita cansada, no la quiero molestar. Wow, ya quedó otra vez delgadita. Miren la barriga. Los hijitos de la Fifi resultaron ser seis. Yo conté cinco, pero fueron seis. Ya le pusimos agua ahí también. Miren, recién vienen las semillas para sembrar en nuestro jardín. Este es de quichnish. Sí, cilantro. Cilantro. ¿Qué es? Esta es... Domates. Domates. Uy, qué chiquita que es esta semilla. Sí, menta. ¿Y estas? ¿Qué son? Cushcón más, dice. Ah, cushcón más espárrajo. La verdad es que estas semillas nos alcanzan muy bien porque tenemos poco espacio, ¿no? Claro. Dos metros. Pero con una semilla sale mucho, ¿no ves así? Sí, por ejemplo, esto sería tal vez por todo invierno nos alcanza. Wow, el brócoli. Yo, la verdad, primera vez que veo la semilla del brócoli. ¿Esta cuál es? Mira, cada uno. Imagínate, será un brócoli grande. Mira, esta es zanahoria. Semilla de zanahoria. Y nunca vi así. Yo tampoco la no conocía. ¿Cuál más? Esta cuál es? Wow, está bien redondita. Sí, es mucho, mira. Espanaca. Espanaca. Espinaca, mil. Esta es más grande. Arejil, dos mil quinientos. Mira qué diferencia tiene, Juan. Sí, es bastante, ¿no? La diferencia. Cilantro, sí. Miren. Parecen muy... Las hojas se parecen bastante, pero son diferentes. A ver, esta negra de aquí. Dice Mor Suan. Ah, la cebolla. La cebolla y la cebolla roja. Sí. La cebolla colorada que decimos en Ecuador. Yeshil Suan. Ah, pediste cebolla china. Cebolla verde. Sí. Yali do'al, mira. Todos son... Yali es como local, nacional. Ajá. Y también... Wow, mami, qué bonita esta, mira. Ajá. Esta es turquesa. Wow, qué lindo. Sí, ¿qué es? Finduk. Ah, finduk turp. Rábano. Es una hierba para poner ensaladas. Sí, mira qué bonito. Ah, los dos son regalos. Sí, son regalos. Yo dije como si pediste, no pediste para... Son yapas, yapas. Yapitas, sí, por primer pedido. Marul es lechuga. Lechuga, sí. Ajá. Bueno, arreglamos. Wow, empezaremos nuestro huerto. Nuestra amiga y la familia que conocimos que vinieron aquí, Tenisli, trajeron regalos para Matheo también. Y le damos. Matheo fue correr a la calle. Ya, terminó. Recién viene, quiere entrar. Uy, se llamó, se llamó, se llamó. Matheo, quiere saber, quiere saber. Quiero el... No va a poner atención al juego. Se juega, se juega. Mira. Le gusta mucho. Ahora, amor, tú dale la croqueta. Otur, mi amor, Otur. Qué inteligente que... Tengo flash por eso refleja. Sí. Qué peludito. Apaga el flash porque... Está brillando los ojos. ¿Le do yo o le das tu, amor? Dale, dale tú, que te ama más. No, a los dos, vamos. Matheo, pati ver, pati. Pati ver, mira, mira. Of, 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 of. Se le hace aguita. ¿Cuántas hay? Hay cuatro, mira. Tenga, mi amor, no sufra. Mira, se fue. Pati ver, saluda a Ana. ¿Ya? Ya le saludé. ¡Ay! ¡Qué lindo! Y ahora, el juguete. Ya. A ver, mami, ponte allá. Yo te voy a decir, ponte allá. Ponte allá. Mira, no se deja. Ponte allá y yo te lo lanzo. ¿No va a dar? Ya. Sí, me lances, vamos a jugar. Matheo, toma. Primero llámale, sí. Toma. Espera, espera, espera. Espera, ¿eh? ¡Tame, tame! ¡Tame, tame! ¡Tame! Bueno, ya empiezan las lluvias también en esta temporada. Fin de septiembre. Todo, todo lo que es otoño comienza a llover bastante. Y ya luego se llena de césped y hay que cortar bastante porque todo se llena. El año pasado llegó el césped hasta un metro de altura. Y bueno, hasta mientras, yo les digo, yo me siento aquí. Me gusta estar mucho aquí en este columpio porque viene el aire así bien fresquito. Me la paso genial aquí, me relajo, veo a veces los aviones cuando pasan y en la noche se ven las estrellas. Como no hay mucho alumbrado público aquí, es bonito, se pueden ver las estrellas bastante claro. Y así voy con mi pancita, miren. Este es un pantalón que me queda todavía bien. No me queda tan apretado. Solo aquí apreta un poquito, pero no, no, realmente no me apreta. Y me está creciendo la barriga, pero con una puntita así siento que... Se me está haciendo muy raro aquí la punta. Un piquito así, así está. Y ya llevo 11 semanas, chicas. 11 semanas de embarazo, feliz embarazo. Siempre me hago masajes con crema, aceite. Me dijeron que es muy bueno para prevenir las estrellas, hacerlo desde el principio. Y le rezo mucho a Dios, le hablo mucho a mi pancita, le hago mucho caricias. Y es bonito, me relajo mucho así con mi pancita. 11 semanas, felicísima con mi pancita. 11 semanas de embarazo. Ya casi vamos a cumplir los 3 meses. Hoy o mañana viene con la paquetería mi pasaporte de Ecuador, por fin. Es el pasaporte biométrico, yo tenía el otro, el antiguo. Lo tengo ahí guardado con mis visas, con las estampas y así de algunos viajes. Entonces lo guardo, ¿no? Ese pasaporte lo tengo bien guardado porque son mis recuerdos. Y ahora va a venir el nuevo pasaporte que ya es biométrico. Entonces para darle nuevo uso a otros países, Dios permita que sí. Pero ya luego, luego, ¿no? Disfrutando mi etapa. Ya estoy creo que saliendo del primer trimestre y luego del segundo trimestre. Entonces cada etapa la estoy disfrutando. La otra semana tengo que ir donde la doctora para que nos haga otra radiografía. Ay, ya les cuento algo. Ya en el segundo trimestre, pues ya obviamente vamos a saber el sexo del bebé. Luego, luego, ¿no? Y vamos a ver cómo le hago aquí con la revelación del sexo. Pero sí, sí queremos hacer revelación del sexo. Así que en eso estén al pendiente. No se olviden de darle el botoncito de suscribirse y cosas así para que compartan con nosotros esta nueva etapa. Ya ven ustedes, muchas de ustedes estuvieron, o sea, desde el principio. Otras estuvieron con la construcción de aquí. Y así, ¿no? Han llegado en cada etapa. Y ahorita estamos en otra etapa de nuestra vida que es agrandar nuestra familia. Y pues ya Dios nos bendijo con esto. Y es algo bonito, es algo nuevo. Y nada, vamos a disfrutar lo que más podamos con esta maravillosa etapa. Y bueno, así dejó Memed. Tenemos que comprar más tierra para rellenar aquí y poder sembrar. Y aquí Memed está preparando otro espacio pequeño. Para ya empezar a sembrar el cilantro y el perejil de una vez. No es para jardín, pero bueno, esto lo tengo ahora. Sí, hay que buscar la manera, ¿no? Ah, claro. Pero funciona ya. Está bien. Esto. Bueno, vamos a poner un poquito de abono abajo. Ah, tú compraste, ¿no? Este creo que es de borrego. Este. Este. Este o este. Esas bolitas que se ven ahí son la popó de los borregos, ¿verdad, amor? Estamos haciendo todo sencillo, no sé, aprendiendo. Distintos. Distintos, sí. Bueno, el año pasado también hicimos, ¿no? Tomate, pimiento y berenjena. Exacto, todo. No, no, por ejemplo, menta. Ah, la menta es diferente, ¿no? Sí, la menta es diferente. Vamos a sembrar. Su olor es diferente, su forma, estilo es diferente. Después, digo, perejil y la otra cilantro va a confundir. Otur, 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 aquí. Otur, otur. Ya, pizle, 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 bá. Bá. Miran, cada rato rascando ya. Mira, llena está todo. A ver, este ni se ve, está sin la semilla. Sí, nane, chiquitita. De acá más, amor, para que alcance, ¿no? Ni se ve, nane. ¿Se fue todo? Sí, si hay poquito. Qué interesante. Ven, ven. Espera, espera. Sí, yo te espero. Ojalá que sí. En unos dos semanas ya dicen que brotan. Esto lo pongo acá, ¿ya? Vale, entonces yo voy mojando así, ¿ya? Ajá. Como no tenemos spray, mojamos así. Ah, sí. Lo importante es solucionar. Claro, no todo el mundo está con spray, ¿no? Sí. Espera. Aquí sí no sé cómo le voy a ajustar. Ah, otro va, tiene que pegar. Bueno, luego le agarramos de la otra esquina. No sé, ¿por qué me quedó así? Así, amor. Esa madera, yo te decía. Ah, entra ahí. Yo lo metí así, mira. Vale. Por eso una mujer siempre tiene que estar con su marido. Bueno, así quedó, chicos. Ya le pusimos el plástico. Ahora Meme le va a pegar un poquito las esquinas con cinta para que no se escape. Sí, con el viento. Y nada, hay que mojar, ¿no? Luego, luego. Mañana. Ajá. Decía que cuando está seco ya sacas esto y después ya solo mojas. Solo una vez ponemos esto hasta que el agua de dentro va a terminar, secar. Después ya. Sí, ahora tenemos que esperar que venga la tierra para sembrar acá los otros que son grandes. Estuvo mi pasaporte nuevo de Ecuador. ¡Oh, brillosito! El otro día no tenía el escudo porque se le había borrado. Listo. Ya está. Para nuevos viajes. Para nuevos viajes. Nuevas cosas. Nuevas bendiciones. Qué bonito que está. Bueno, les cuento que movimos a los cachorritos y a la mamá a la casita esta de jardín. Pero igual ya esta no la estaban usando ya mucho tiempo. Este perro ni siquiera nada. O sea, él es de adentro del jardín. Y pues ahorita lo movimos. Son tres machos. Tres machos, tres hembras. Ya vimos que ya los revisé. Ya los puse aquí. En esta camocanasta. Porque los movimos. Antes la mamá no nos dijo nada. No se puso así como... No, nada. Ahí está. Qué bonitos. Los tres café oscuro son machos. Y las claritas y la late que está allá es hembra. Son tres hembras y tres machos. Sí. Ahí está la pipi. Sí nos deja tocar a sus hijitos. Sí, mira. Nos ama. Nos confía. Sí, nos tiene confianza. Hasta yo abro la barriga para darle leche. A veces ella afecta mucho a los bebés y no me dice nada. Sí. Nos tiene confianza. Hay que esperar diez días para que abran los ojitos. Sí, pero la cosa que me sorprendí. La mamá se fue a abrir un cuevo ahí. Cueva. Tal vez quiere metérselo a sus bebés ahí. Cuando se crezca un poco más, ¿no? Puede ser. Pero no. Miren, le voy a ver. Yo lo digo allá. Esa es hembra. La blanquita es hembra. ¿Qué es eso allá? Sí, es hembra. Chiquitito. ¿Cómo es su mamito? Los cafés oscuros son machos. ¿Cómo es su mamita? Fifi, Fifi. Tiene dientes churricos como mío. Bueno, ¿tiene comida y agua todo aquí? Sí, aquí tiene su comida y su agua. Está enojada. Toma, bebé. Sí, ya llegó la mamá. Ya, mamá.